hola qué tal quien te habla es Fran Arbiza Neraflores soy sitiobo de la empresa de su GIGSAS tengo especialización en seguridad en redes de computadoras fui certificado como Linux Foundation Certificate Engineer pues tengo conocimientos académicos en CCNA bueno toda la introducción que ustedes ven allí en esta ocasión realmente esta guía rápida que vamos a realizar vamos a enfocarla en una de las alternativas que hemos encontrado y nos parece supremamente interesante y vale la pena compartirlo con ustedes el cual es una alternativa a TeamViewer a Anidex a Lockmain a PC Remote etcétera y que tiene todas las características de un funcionamiento empresarial la ventaja es que es completamente open source entonces vamos al grano realmente quiero hacer corto por eso se llaman estos vídeos guías rápidas no es un webinar que pues podemos extender con un webinar de en 45 una hora esta es un poco más corta realmente la quiero hacer un poco más corta vamos a hacer una pequeña introducción en esas nueve diapositivas y vamos a ver el funcionamiento de esta herramienta que nos ha parecido súper chévere cosas algunas cosas que no tienen las otras soluciones lamentablemente MS Central pues yo no creo que sea lamentable pero MS Central no tiene sala de conferencias no tiene tema de teléfono IP no hace transferencia de audio que pues la gran mayoría de veces para nosotros los técnicos en sistemas o nosotros lo que hacemos soporte remoto soporta servidores etcétera no lo vemos tan necesario que enmarga una transferencia de audio para nosotros eso es es innecesario realmente entonces Mesh Central se enfoca realmente en administración en remote management en administración remota de escritorios puede ser más adelante vamos a verlo de diferente de en diferentes plataformas pero realmente que es Mesh Central quiero ir al grano realmente quiero ir al grano Mesh Central es un proyecto open source desarrollado por ingenieros de intel y en especial por Gillian es el líder de desarrollo del software para la administración remota de computadoras y servidores utilizando ya sea la consola web o sea podemos utilizar una interfaz 100% web desde nuestro celular o desde nuestro navegador preferido pues eso ya es de cada quien o utilizando herramientas propias de escritorio como CMRouter y Mesh Commander que nos permiten pues acceder a las computadoras remotas desde un software instalado en mi computadora disponible para tanto para Linux como para Windows ¿no? esta herramienta de control remoto pero los agentes acá es donde viene lo interesante ¿cómo funciona? Mesh Central tú me dirás Fran es que Mesh Central entonces es un BNC en pocas palabras no Mesh Central es algo escrito desde cero en donde vamos a poder centralizar la administración de nuestras computadoras en diferentes sitios con una cloud eso o sea con nuestra propia cloud obviamente las características necesarias para montar un servidor necesita 100 megas dedicadas pues obviamente por el tráfico que va a tener 100 megas dedicadas una buena capacidad de RAM más o menos 50 sesiones simultáneas o sea que pueden haber 10 técnicos y cada técnico tenga 5 sesiones entonces con 8 GB de RAM de 8 a 16 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos un almacenamiento de 80 GB de almacenamiento le va a correr lo importante acá es la velocidad de conexión y el tráfico la distancia desde el servidor central que sería el Mesh Central y el cliente tanto el cliente donde está instalado la gente como el cliente que está administrando que es el técnico de soporte ¿no? Mesh Central utiliza un agente se instala un agente como BNC pero es un agente súper liviano no requiere configuración por parte del usuario solamente le da doble clic y lo instalan ahora más adelante lo vamos a ver y te darás cuenta que esto no es nada del otro mundo no es nada complejo bueno usando un agente que se instala en la computadora del cliente ya sea Windows, Linux o Mac mediante tecnologías de Intel AMT inicialmente ¿listo? entonces ¿qué pasa? Intel AMT es una tecnología propia de Intel que permite la administración remota de una terminal con procesadores corporativos desde la serie I o sea Core i5, Core i7, Core i9 pero que sean de la línea corporativa más no de la línea hogar entonces ¿qué nos permite eso? ojo que realmente eso es muy importante te lo quiero mencionar y obviamente resaltar acá esto es importante porque por este medio fue donde se descubrió la falla de seguridad de espectre de Intel ¿vale? entonces si tú tienes computadoras corporativas desactívalo si no vas a utilizar administración remota con Mac Central utilizando AMT desactívalo tu portátil, desactívalo tu computadora ¿por qué? porque eso le da la capacidad a un atacante externo, atacante remoto en administrar a bajo nivel tu computadora así que te recomiendo que lo desactives, solamente es control P cuando está boteando y listo nada más bueno entonces hay un tema que también pues es súper interesante acá que nosotros necesitamos tenerlo instalado en un Intel o sea no necesitamos esto, solamente le instalamos el cliente a la persona y ya que es un cliente, es un instalador como el Anidex, como el TeamViewer, etc. es lo mismo, solamente doble clic y si sale a solo y ya, es en forma silenciosa pero vamos adelante, vamos a verlo ¿cómo funciona Mac Central? ya tenemos un servidor ya sea de forma local o ya sea en la nube como nosotros lo queramos manejar la ventaja que tiene Mac Central con respecto a BNC es que ya viene cifrado y eso o sea podemos utilizar cifrado nativo directamente no tenemos que hacer una cantidad de actividades de configuración a nivel de servidor para aceptar el certificado y mantenerlo renovando, etc. que pues realmente las veces que se ha montado el BNC ha sido un dolor de cabeza más que todo por el repetidor en la nube entonces a veces no funciona como uno quisiera realmente que funcionara y adicional a eso la gente, o sea el que se instala al cliente no es tampoco muy fácil de configurar y cada actualización es un problema entonces Mac Central resuelve todo eso que si se actualizó el servidor el automáticamente actualiza a la gente o sea, ni siquiera el cliente tiene que hacer nada, absolutamente nada listo bueno, entonces acá vemos el funcionamiento vemos que yo me autentico como agente, como soporte me autentico acá en el servidor el NUC o la computadora remota que quiero administrar hay una interacción constante entre ellos dos yo lo defino, cada 60 segundos cada 30 segundos cada 10 segundos estén comunicándose pues obviamente depende mucho del ancho de banda de cada quien hace la validación de las firmas si se autentica o no se autentica la gente entonces acá la gente ya está autenticado y esperando que pues alguien se conecta a administrarlo mira que eso es súper sencillo no es nada complejo el tema ¿no? cómo funciona Mesh Central cuáles son sus características principales primero puede utilizar conexión web y la transferencia de imágenes de la pantalla de la computadora administrada o a soportar lo envían JPG o WebRTC cabe resaltar que el WebRTC es una pila propia de Mesh Central los ha desarrollado desde cero no utilizaron el WebRTC estándar pues que considero que no sé si estuvo bien o estuvo mal por mi parte estuvo mal pero tiene una ventaja que no necesitamos servidores TuneServer para pues utilizar WebRTC porque como sabrás hay problemas de WebRTC con la tecnología de NAT o sea de IPv4 que hace un NAT el Fargo el todo tipo de cosas pues hay problemas de comunicación con WebRTC ¿qué ventajas también tiene? bueno y si está en Formalan o sea si el WebServer o el Mesh Central está instalado directamente en el datacenter de la compañía en una máquina ahí sí utiliza nativamente WebRTC ¿por qué? porque pues obviamente no hay nada no hay un Fargo no hay NATS en medio pues para poder esto generar problemas pero no significa que no vaya a poder administrar el equipo remoto lo va a poder administrar a través de Web o JPG o sea me manda imágenes de acuerdo donde yo me encuentre esto moviendo el mouse también así funciona de esta forma también funciona Anidex pues la ventaja de Anidex si vas a notar de pronto un poco la diferencia es donde depende mucho el servidor de ancho de banda que hayamos a tener ahí es donde nosotros como Sujicte podemos colaborar con nuestra propia cloud que tenemos ancho de banda de 500 megabits por segundo hasta 2 gigabits por segundo dedicado para tus servidoras y los precios realmente tampoco son tan costosos arrancando desde los 100 dólares para soportar 5 agentes y 5 sesiones simultáneas entonces si nos podemos hacer el cálculo de cantidad de agentes o cantidad de personas contra las cantidad de agentes y cantidad de personas y sesiones simultáneas que tienen Anidex pues obviamente el costo-beneficio es tremendo nosotros hace poco antes obviamente esto nos presentó hace poco durante este tema la pandemia pues ajustamos empezamos a hacer investigaciones más a profundidad por el mismo costo porque hace poco Anidex nos generó una facturación de casi mil dólares por tener una cantidad o por mi parte tener una cantidad de sesiones abiertas casi 8 o 10 sesiones abiertas con dos técnicos y obviamente con todas las funcionalidades profesionales porque si tienen son las funcionalidades profesionales porque lamentablemente el Lite como te mencionaba no hace trazabilidad no muestra qué se hizo con cada cliente cuando se conectó o cuando se desconectó no, no me lo muestra si tengo el Lite entonces toca utilizar el modo profesional entonces acá tuve un problema realmente con este pero bueno entonces con Medcentral lo que buscamos fue reducir costos pero tiene las mismas características que tiene Anidex entonces dentro de sus otras características que tiene es colocarse en alta disponibilidad y balanceo entonces podemos tener dos servidores entonces tener un servidor en una nube digamos en Amazon y la otra en la otra nube en Google Cloud o en Azure ¿cierto? entonces ahí lo podemos tener los dos los dos se comunican lo importante es que se puedan ver sin NAT es importante el servidor ser directo a la IP estar pegando directamente al servidor no recomiendo el NAT directo ¿listo? eso es muy importante no utilizar NAT a nivel de servidor cloud ¿no? bueno como vemos podemos colocar dos es súper fácil de configurar pues obviamente después de hacer una cantidad por mi parte y mi equipo de trabajo hizo una cantidad de labores de pruebas sobre esto y hemos visto un buen comportamiento bueno tenemos acá también conexión con Sira o Intel AMT podemos hacer una conexión de RP inverso mira que esa característica también me parece súper interesante que es un túnel en pocas palabras es un túnel el mesh central el servidor va a servir como túnel entonces yo me voy a poder conectar acá con mi RDP utilizando una de las herramientas adicionales que es el mesh router que para decirle al mesh central venga señor voy a conectarme a una computadora por acá digamos que por acá está la computadora pero voy a utilizar el RDP no necesitamos publicar el RDP eso sabemos que es inseguro empresa que esté publicando el RDP se está arriesgando que lo hackeen si no es que ya lo hackearon y no se ha dado cuenta esto entonces acá tenemos el servidor con Windows o un computador con Windows acá tenemos nuestro mesh router instalado en nuestra computadora el mesh router se conecta acá y para saltar este Windows digo RDP conectes al mesh router conectes al mesh central y conectes a la computadora y así se conecta por el RDP inverso está totalmente completamente desarrollado el Node.js capacidades de multicliente entonces yo puedo tener un mesh central con múltiples clientes independientes como multitenant sin problema también cada uno con su propia URL cada uno con su propio ambiente entonces lo puede manejar de esa manera se tiene el control de acceso granular tiene grupos de usuarios usuarios específicos usuarios por equipo usuarios por grupo de equipo usuarios por cliente etcétera auditoría de acceso podemos saber cuando ha accedido un usuario a tal computadora puede grabar la pantalla si así lo deseamos acá como lo menciono que hizo si copió un archivo si no copió un archivo etcétera esas son las funciones principales conexión cifrada como te lo mencionaba ya sea con un certificado auto firmado o ya sea utilizando certificados propios de la compañía de GoodDaddy del script etcétera acá tenemos las diferentes ventanas mira acá tenemos Windows 10 Windows 7 Ubuntu en todo lo Linux obviamente acceso directo a consolas o sea no necesitamos acceder ni siquiera a la pantalla para acceder a una consola podemos abrir la consola desde el mes central sin necesidad de ver la pantalla de la persona me llama a la consola y ya pare puedo transferir archivos lo mismo transferir un archivo y ya pare no hay problema no tengo que abrir la consola no tengo que abrir la ventana en la computadora pues para transferir un archivo o abrir la consola en la computadora ya sea CMD o CMD en Windows y pues obviamente la terminal en Genio Linux detalle las estaciones me da información detallada de que tiene instalado cada computadora me puedo gestionar los servicios también puede manejar manejo cifra de base de datos más que todo de las sesiones entonces si hay un ataque o se tiene la base de datos si no tiene las llaves de las bases de datos pues lamentablemente no van a tener acceso o pues si van a tener pero de pronto van a tener que esforzarse y tiene doble factor de autenticación si lo deseamos integrar con Google Authenticator bueno tenemos también Mesh Commander que Mesh Commander es una herramienta más local Mesh Commander ya es una herramienta un poco más local que hace un escaneo de toda la red entonces el válida si tiene Intel AMT configurado o en su defecto si tiene el agente de Mesh Central instalado e intenta hacer la conexión entonces nosotros le pasamos las credenciales a bla bla eso es lo que hace Mesh Commander una interfaz un poco más local listo Mesh Router lo que te mencionaba yo acá me conecto me conecto al servidor de Mesh Central el servidor de Mesh Central me envía todos los computadores que tenemos configurados ahí o a los que yo tengo acceso realmente y ya puede empezar a gestionar sin necesidad de utilizar una interfaz web ya empiezo directamente desde una aplicación de escritorio y tenemos Mesh Control que es una herramienta por comandos para la administración del servidor entonces Mesh Central se puede administrar tanto a nivel web como a nivel de comandos más que todo este Mesh Control yo lo utilizo para dar permisos ocasionalmente para cuando no se me olvida la contación de administrador y no sé se me olvidó activar que me pasó realmente se me olvidó activar el correo electrónico o sea el envío de correos electrónicos entonces por este medio yo llegué configure lo active y permisos etcétera utilizando la consola de Mesh Central bueno eso es en pocas palabras de forma resumida y súper rápida como te menciono esto es una guía rápida de Mesh Central vamos a ver vamos a guardarlo acá no sé qué modifique pero vamos a guardarlo bueno acá tenemos nuestra máquina Windows mira es una máquina Windows común y corriente un Windows 7 pirateado porque pruebas realmente no lo utilizo para nada más y ya y acá te voy a mostrar la consola bueno acá tenemos ya una consola pueden conectarse a Mesh Central creen su cuenta es completamente gratis obviamente no van a tener todo el perfil administrativo como nosotros digamos esta es nuestro perfil administrativo mira acá tenemos 21 sesiones conectadas con 3 usuarios y pues en este momento casi la mayoría está en caché cierto acá tenemos la carga del procesador este servidor tiene 100 megas dedicadas en nuestra propia nube mira que acá obviamente se explican más actividades y yo digo acá mira todas las actividades que pues yo hice en su momento o a que me conecté cuando me conecté etcétera cierto bueno entonces ¿qué pasa? esas sesiones que ustedes vieron acá son constantemente aleatorias o sea estas llaves que ustedes ven ahí se mantienen cambiando constantemente no son únicas cada vez que el servidor yo acá digo verificar versión del servidor cada vez que el servidor se actualiza mire hoy salió la 0.15 se actualizó solo cada vez que el servidor se actualiza envía la notificación a todos los agentes o sea los clientes se vuelven a renovar vuelven a generar recertificados y yo creo que a veces esto puede ser contraproducente porque ya me ha pasado que se duplica la máquina si ves cada vez que se actualiza la gente y cada vez que se actualiza el servidor la máquina se me duplica entonces tengo que borrar una se genera una nueva llave una nueva sesión una nueva interacción etcétera y a veces puede ser algo fastidioso se mantiene duplicando pero bueno entramos acá entramos bueno a plugins estadísticas bueno esta es la parte mía como les mencionaba mira que acá tenemos más posibilidades pero obviamente no puedo mostrar el resto porque ya es ver a qué clientes le estamos dando soporte con mi central pero esta sí mira que acá si lo tenemos más resumido esta es la página principal esta es mi cuenta acá tengo un grupo llamado pruebas puedo administrar claves de seguridad etcétera y acá puedo ver de diferentes formas las computadoras mira puedo ver así este pruebas que tú ves acá mira esta es la IP mira que se actualizó y acá se me generó esto es lo que yo te decía este es el error no sé creo que está por resolverse que se me duplica el dispositivo pero miremos este doy clic y mira doy clic y accede puedo verlo así puedo verlo así o puedo verlo así si yo lo veo así yo tengo 50 computadoras conectadas yo puedo conectarme a todas al mismo tiempo y ver qué es lo que están haciendo le puedo notificar al usuario o no si es mi decisión mira yo acá ingreso al grupo digamos este cliente llama pruebas o este grupo de clientes porque acá están puede ingresar los los usuarios que yo quiera quien pueda administrar esto por eso mira consentimiento al usuario yo le puedo decir muéstrenle en pantalla cuando me conecté cuando ya está al escritorio la termina a los archivos cierto entonces veamos lo siguiente mira acá ingreso y está la información de la computadora a la cual me voy a conectar que es esta qué pasa en esta computadora en esta consola ojo que esto es muy importante esta es la consola el mesh agent esta no es la consola o sea ok la terminal o la cmd o la terminal de linux se llama es esta esta consola es para ver información del sistema a través del mesh agent qué pasa pues acá yo puedo hacer varias cosas yo puedo ver os info y si es info bueno ver una cantidad de cosas allí etc no pues netamente la gente detalles la computadora pues me muestra todo lo que tiene pues obviamente una máquina virtual no me muestra muchas cosas los eventos mira acá vemos los eventos qué ha pasado con este cliente quién lo ha hecho mire el usuario suyectes lo ha hecho procesando bla 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 qué comando ejecutó entonces vemos que tenemos una trazabilidad total para las auditorías si llega a presentar alguna eventualidad ah no es que me borraron el archivo vamos a ver no pero es que no lo borró la gente que se conectó lo borrar tuviste que haber borrado tú nosotros tenemos acá la auditoría transferencia de archivos mira yo acá puedo coger conectarme mira que acá el usuario le contestó mira acá le apareció suyectes se conectó si no lo viste te invito a que pauses el video en esa partecita y ves que dice suyectes se conectó para la transferencia de archivos vamos a colocarlo acá un poco más pequeño pues para que lo puedas ver no pues para la idea es que se puede aprender no bueno entonces vamos a ver acá un momento esta es windows acá está entonces yo acá puedo ingresar le digo acá usuarios creo que suy le digo desktop y en esta ocasión le voy a subir un archivo vamos a vamos a subir ese listo ahora debe aparecer acá suyect le ha iniciado una sesión de transferencia de archivos y acá está listo mira que no me conecto a la pantalla en ningún momento ahora conectémonos a la terminal acá me va a traer el cmd si ves acá me trae el cmd yo empiezo a escribir empiezo a jugar con él que tengo nada más listo ah se me estaba olvidando mencionarte bueno acá podemos a ver la consola vamos quiero que te des cuenta acá mira acá arriba le aparece al usuario quien se conectó quien está conectado esas son las notificaciones que yo le activo yo se las puedo desactivar si quiero o sea para que me le muestre si se conectó a la persona o no como se la desactivo recuerda que nosotros lo hicimos fue por acá en el grupo acá en el grupo le digo acá mira yo acá se la puedo desactivar las notificaciones por defecto no las puedo desactivar porque es la plataforma de pruebas listo ah me desconecté me vuelvo a conectar listo acá lo tenemos puedo enviar comandos puedo ver que servicios tiene activos los puedo matar procesos puedo enviar una notificación al usuario este es el chat el chat realmente si no me gusta para nada es una de las funcionalidades que él tiene pero a mí no me gustan porque es web y es fastidioso realmente no es nada productivo no es nada rápido y si yo le recomiendo utilizar otras herramientas de chat esa notificación le podemos enviar por favor reinicia el pc mira mira que mande cuando abrí el chat él automáticamente le abrió esta ventana automáticamente entonces no es no es tan eficiente ese tema de chat si me parece que no es tan eficiente que digamos bueno vamos acá mire acá cada clic vamos a ir acá un momentico a mis usuarios a mis documentos mira que estoy moviéndoles del mes central digo descargas y vamos a ver acá el agente mira que el agente solamente pesa 3,5 megas bueno esto pesa 3,4 si es que no pesa absolutamente nada es súper liviano y cuando se instala solamente es doble clic instalar y ya nada más obviamente hay que hacer unas excepciones en el antivirus pues para que no se detecte que es un virus realmente no es un virus solamente que es un falso positivo y ya nada más es un simple y falso positivo así que hay que hacer la exclusión en el antivirus listo acá lo cerramos listo vemos que la administración es súper sencilla acá tenemos el portapapeles lamentablemente no podemos hacer control c control v como si lo hacemos planidex tenemos que obtener el clipboard y establecer el clipboard acá o sea para que se copie o enviar claves por este medio pues para en los formularios de claves para no enviar la clave por el portapapeles ya es de cada quien podemos apagarlo podemos despertarlo podemos reiniciarlo eso es cuando está integrado con el AMT de Intel entonces no hay problema por ahí bueno esta es realmente una pequeña visual de lo que es Capaz Mesh Central realmente como te das cuenta ah bueno que hay un tema es una franja se ve súper feo si efectivamente se ve súper feo porque lo tengo en calidad al 20% puedo aumentarlo hasta el 90% bueno más del 60% porque son unas configuraciones que uno define entonces depende donde esté ubicado el servidor la distancia del servidor al cliente entonces a veces toma mucho en cuenta eso entonces debes de tenerlo en cuenta realmente cuando vayas a parametrizar esta solución mira ahí mejoró un poquitico la imagen hasta el 60% pero realmente a mí me gusta un poco que sea más rápido entonces démoslo siempre en 20% y ya bueno entonces acá como te das cuenta Meshentra es una excelente alternativa para empezar a utilizar la gestión de control remoto de forma empresarial con una solución open source nosotros como SujicSaaS podemos colaborar a tu compañía hacia la implementación puedes contactarnos realmente en el formulario de contacto de Sujic nos escribes que estás interesado en montar Meshentra o hacer un piloto nosotros estamos a su completa disposición para hacer un piloto la solución obviamente preagendado y ya realmente vale bueno esto realmente es una guía rápida no me quería extender tampoco mucho que haré una introducción a lo que es Meshentra así que no es más me despido nos vemos en un próximo video hasta pronto